Texturas visuales. En el mundo hay millones de especies animales y si te acercas detenidamente a la piel de ellos podrás encontrar un sinfín de tipos de texturas, suaves, blandas, lisas, ásperas, secas o grasosas o de otro tipo. Mira estas pieles de cerca y adivina de qué animal se trata. La piel escamosa del cocodrilo. La piel negra de la cebra con sus pelos blancos y negros. Las escamas de una serpiente. Las escamas rígidas de una iguana. La piel gris de una jirafa con sus cabellos castaños y cremas. El guepardo. Con su pelo amarillento y sus miles de manchas negras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!